Muchas gracias, muy buenos días a todos nuestros amigos de la Lucha Libre. Gracias por hacer todo el tiempo, todos los tiempos de la Lucha Libre un deporte, de la Lucha Libre un emblema de México, de la Lucha Libre un orgullo y también una motivación para los niños. Veo a muchos niños que nos acompañan hoy, muchos de ellos hijos de los luchadores que están con nosotros. Y yo recuerdo, recuerdo cuando iba en la primaria y una de las ilusiones era poder comprar una máscara de los luchadores, poder comprar una máscara que pudieras tener tu capa de luchador y poder jugar con tus amigos. Se jugaba mucho a la Lucha Libre, en esa época era muy intenso y los veíamos en las películas y los teníamos como héroes, la verdad. Hoy los niños lo siguen haciendo y hoy siguen siendo ustedes ejemplo, así que yo los invito para que sigan siendo esa parte de la leyenda de México del deporte, para que sigan dándonos esas satisfacciones. En el gobierno de la Ciudad de México estamos comprometidos con ustedes, hicimos un convenio, hicimos un compromiso, más que lo que se escribe, lo que se dice, de darles atención médica. Cualquier luchador o luchadora, cualquiera que hoy no tenga atención médica, con nosotros la tiene garantizada. Cualquier luchador o luchadora que no pueda salir de su casa por una lesión, tiene el médico en tu casa para que vayan y lo atiendan ahí o la atiendan y ahí lo vean. A usted, pero Irmita, con mucho gusto, por favor. Hoy es nuestra consentida aquí, una leyenda de la lucha libre. Un fuerte aplauso porque voy a comenzar con ella. México y la Ciudad de México siempre cuida a las mujeres y usted es parte de esa tarea que tenemos. Queremos agradecer al Hijo del Santo todo su compromiso, la asesoría que se nos brindó para poder llevar a cabo todo esto que es una representación con la gente. Aquí pasan millones y millones de personas todos los días y queremos que no se les olvide esto, que esto es parte de la ciudad, esto es parte de su México. Hoy que estamos precisamente en una tarea nacional muy importante, hoy que estamos comenzando una nueva etapa de relación con los Estados Unidos, que no se les olvide a los Estados Unidos que somos un pueblo y que somos un pueblo que está así, que está unido por la gente. Y yo espero que en este anuncio que se hará mañana por parte del gobierno federal haya una posición firme, haya una postura firme en donde se diga eso, donde se diga que lo primero para México es su gente, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier sitio, lo primero es su gente. Después vendrán otras cosas. Lo primero es proteger sus derechos. Lo segundo es que tengamos una relación comercial de respeto y de crecimiento para todos. Y por supuesto que vendrá ya de manera natural el ser buenos vecinos. Así que yo espero que mañana ese anuncio que se hará por parte del gobierno federal tenga un ingrediente de fuerza. La Ciudad de México quiere participar. Sabemos que va a haber negociaciones del Tratado de Libre Comercio y nosotros queremos participar, aunque sea en las reuniones previas, pero queremos conocer qué es lo que se va a ir a negociar allá, qué es lo que se va a hablar. Tenemos que participar. Somos uno de los motores económicos de este país y queremos saber qué va a pasar con nuestros empresarios de acá, de la Ciudad de México, de nuestro país. ¿Por qué? Porque todo eso es beneficio para nosotros, para nosotros en nuestras casas, para los luchadores, para sus hijos, para sus hijas, para sus familias. Todo esto importa para nuestro metro, que hoy felicito al director porque le quedó muy bonito. Estas intervenciones que ven ustedes, amigos de la lucha libre, las vamos a seguir haciendo así en otras estaciones temáticas. Así como hoy les rendimos tributo a ustedes, a nuestras leyendas, a la gente de la lucha libre de México, vamos a rendirle tributo a los boxeadores, vamos a rendirle tributo a los compositores. Y así vamos a ir, porque el metro me parece que es el punto más cercano de esta ciudad con la gente, con su gente. Y es el que debe estar mejor equipado. Para eso vamos a seguir trabajando. Hoy felicito a todo nuestro equipo. Los invito para que sigan haciendo de eso, del deporte, un espectáculo, del deporte una motivación. Y que sigan ustedes transmitiendo lo que transmiten a los niños. A nuestro amigo El Fantasma, amigo de siempre, a Mil Máscaras, muchas gracias, porque Mil Máscaras tuvo que hacer un viaje largo para estar acá. Y lo hizo así, con mucho gusto, con toda convicción. Ya tiene una máscara más, que es la máscara del metro, que será seguramente también una máscara emblemática para nosotros, para el gobierno, que nos dará esa fuerza para seguir luchando. Y a todos nuestros amigos que están por la derecha, por la izquierda, por todos lados, para que vean que no hay distinción. Aquí estamos invitados todos a este proyecto. Es un proyecto de beneficio para la gente. Muchas gracias. Buen día a todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Ahí está, mira. ¿Qué les decía yo? Ya tenemos nuestra máscara del metro, Mil Máscaras, el Hijo del Santo. Muchas gracias. Gracias a todas las leyendas que están aquí. Gracias, compañeros. Y seguimos con el apoyo desde el gobierno, desde su espacio, el metro de la Ciudad de México. Gracias. Muy buen día. Gracias. 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 Gracias.